Como una montaña rusa llena de altibajos o como una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande, así se puede describir el caso de Ilse Amoriojeda, que inició con la denuncia que hizo su hermana en Chile el 12 de abril, en la que señalaba al santandereano Juan Guillermo Valderrama como principal sospechoso de la desaparición de la ex policía. Tenemos sospecha que este joven, pareja de mi hermana, está involucrado en este tema. Él tiene que saber dónde ella está. El 17 de abril la noticia fue confirmada en Colombia. El general Manuel Antonio Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, entregó el miércoles santo las siguientes declaraciones. Hemos recibido orientaciones muy puntuales del señor presidente de la República para avanzar desde este equipo investigativo a esclarecer, pero ante todo, encontrar a esta ciudadana chilena. Después de que la policía confirmara la desaparición, Juan Guillermo Valderrama, ante la presión de los medios de comunicación, decidió hablar y contar su versión sobre los hechos que ya comenzaban a generar alarma en la región. Con volantes en mano y con la denuncia que ya había interpuesto en la fiscalía, Juan Guillermo le suplicaba públicamente a Ilse que apareciera, como lo dice en esta entrevista que concedió a Oro Noticias el 24 de abril. Fue una llamada de una mujer por la cual ya habíamos discutido, entonces ella se levantó y muy enojada, muy despechada, le vi una cara de rabia, muy molesta y yo intenté detenerla y me manoteó y me dijo no, déjeme, déjeme en paz y pues me volví a pagar la cuenta. Yo le dije espérenme, espérenme, pago acá lo que nos estábamos tomando y mientras hicimos el cambio, la devolución y todo el cuento, pues ya no la encontré. Tres días después, Juan Guillermo Valderrama fue capturado por la policía en el barrio Cristal Bajo de Bucaramanga por su presunta vinculación a la desaparición de Ilse Amorí. Por ahora lo que se va a notificar son imputaciones inicialmente por el delito de desaparición, ya el avance, la investigación mostrará si esto trasciende a un homicidio, tenemos los elementos, ya viene la valoración respectiva desde lo judicial y lo que ha manifestado también el señor fiscal general de la nación que no se desvirtúa pensar hasta en un feminicidio. Ese mismo día, el 26 de abril, fueron encontrados los restos que corresponderían a los de Ilse Amorí Ojeda, en la vereda Portachuelos del municipio de Río Negro. Y logramos llegar a este sitio, razón por la cual encontramos al parecer unos restos óseos y unos elementos que las características técnicas individuales nos permiten a nosotros acercarnos a la posibilidad de que sea la señora Ilse Amorí. Desde entonces comenzó todo un proceso judicial. Alejandra Ojeda, la hermana de Ilse Amorí, llegó a Bucaramanga el 27 de abril para acudir a las audiencias que se prolongaron durante cuatro días. Yo no soy nadie para perdonar, hay un Dios que yo creo que va a pagar acá y Dios también lo va a hacer pagar, pero yo no soy nadie, yo soy una simple mortal. El lunes 29, inicialmente se le imputaron los cargos a Juan Guillermo Valderrama por el delito de desaparición forzada a los que no se hallanó. Ayer martes, el delito tomó la figura de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, luego de que Medicina Legal confirmara que los restos hallados en Río Negro sí eran los de Ilse Amorí. Se tomaron muestras óseas de algunos de los restos recuperados y se analizaron genéticamente con la muestra dada por un hijo de la señora Ilse Amorí Ojeda González. Antes de la audiencia en la que se profirió medida de aseguramiento a Juan Guillermo Valderrama, la abogada del joven sacó a relucir el que sería un as bajo la manga para buscar que el santandereano fuera declarado inimputable. Estamos frente a un trastornado, pero es que yo no lo puedo decir, tengo que sustentarlo, entonces por eso en el momento de su vida social y familiar y clínica voy a pedir que se le haga el traslado a Medicina Legal. Ante las declaraciones de la abogada Alejandra Ojeda, la hermana de Ilse, quien visitó ayer el lugar donde encontraron sus restos óseos y en donde se realizó un minuto de silencio en memoria de la excarabinera, rechazó enérgicamente los argumentos del equipo defensor de Valderrama. ¿Quién cree eso? Me da pena por la señora que lo defiende, pero uso otro argumento que sea válido. Al término de la audiencia, Juan Guillermo Valderrama fue enviado a centro carcelario y la solicitud de la defensa de practicarle una prueba psiquiátrica fue denegada por el juez que lleva el caso. Así avanza la que sería la noticia judicial más mediática de los últimos años en Santander y que aún tiene muchas etapas por recorrer. Gracias.